Esta fue la pista intervenida, y este el momento en que con maquinaria se procedió a la inhabilitación. Una pista clandestina ubicada en Laguna de Sierpe fue inhabilitada por los oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea. Hasta el momento, se inhabilitaron 13 campos de aterrizaje clandestinos, entre los que se encuentran 11 pistas y dos helipuertos. Dentro de la operación Costa Rica Seguro dimos la orden contundente a todas las autoridades bajo la ley destruir cualquier pista clandestina que sea usada por el tráfico internacional o esas estructuras transnacionales para invadir nuestra soberanía. Entonces he dado la orden de atacar a todas estas organizaciones que estén utilizando nuestro país como un país de tránsito para el movimiento de las drogas. El personal policial realizó este trabajo en la pista declarada ilegal, misma que era conocida como Laguna de Sierpe. Trabajo en el cual participó la Policía de Fronteras, el OIJ, la Dirección General de Aviación Civil, el MOB y el SINAC. La inhabilitación de pistas clandestinas donde hemos nosotros constatado que ha habido alguna actividad ilícita por parte de aeronaves que no están registradas con algún material ilícito que en este momento o en su momento hayan sacado del territorio nacional. Entonces eso es una serie de coordinaciones que pues estamos trabajando día a día. En 2019 las autoridades recibieron un reporte sobre un aparente accidente de una aeronave en el sector de Laguna en Sierpe. Ahí ubicaron restos de una bimotor con matrícula colombiana y cerca de la pista clandestina, sin personas ni sustancias ilícitas en el sitio. Fue así como se comenzó con el proceso para la declaratoria de ilegalidad de dicho campo de aterrizaje, que fue aprobado en marzo de 2021.